Estar en una misma cera que Topis B, Fernando Fernan Gómez, Paco Raval y muchos más, pues es un elogio importantísimo que lo tomo con muchísima modestia. Alguien ha dicho algo que es el paseo de los currantes del cine, que no es tanto de la fama, sino de los que han hecho mucho por este cine. Y evidentemente faltan muchas personas. Me hace mucha ilusión también que este mitillo Juan Antonio, evidentemente para la familia Bardem, pues es importante. Es bonito, es un homenaje bonito.